¿Listos? Uno, dos, tres Yo libre para perdonar El más fácil de encontrar Rosas en el mar La, 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 la Rosas en el mar La, 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 la Rosas en el mar Soy viviendo libertad Si no quieres oír Es una despedida Para poder vivir La libertad, la libertad Derecho de la humanidad El más fácil de encontrar Rosas en el mar La, 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 la Rosas en el mar La, 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 la Rosas en el mar La, 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 la Rosas en el mar La, 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 la cosas en el mar